¡Está peñado! ¡Recargado! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenos, Venezuela! Bienvenidos a mi programa, tu programa, nuestro programa. ¡Está pegado! ¡Recargado! ¡Hacha! Señores, muchísimas gracias por estar siempre muy pendientes de todos nosotros. Todas estas semanas estamos haciendo lo mejor de nosotros para toda Venezuela. Muy contentos porque ustedes nos reciben en casita con tanto cariño y con tanto fervor, Yuli. Hoy está más bella que nunca, Yuli. ¡Gracias, mi amor! Con ese rojo que promete. Cuidado con un toro. Cuidado. ¡Yuli, adiós! No, 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 yo me topé por ahí con otras cosas, no precisamente un toro. Buenas noches, Venezuela. Yo súper feliz de estar nuevamente con todos ustedes y con este día, porque es que hoy es cuernes. ¡Cuernes, cuernes! ¡Ánimo, ánimo! Un poquito, un día de rumba y por supuesto, en esta oportunidad, yo sé que después de que la gente termine de ver este fantástico programa de la noche de hoy, se va de fiesta porque nosotros nos animamos, ¿verdad? Así es. Totalmente, pero después me cuentan quiénes, si no es un toro, a ver qué es lo que está por ahí detrás ahí picareando. Por favor, no lo vas a contar. Estás hermosa hoy también. Gracias, primera vez. Es que, bueno, no, primero, tú siempre me haces mi cumplidito cuando empezamos este programa, pero a mitad lo desbarata. ¿Por qué? Como siempre, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, si yo te estoy... Hoy estás bella. ¿Por qué es huernes? ¿Por qué huernes? ¿Por qué huernes? ¿Y de cuándo DJ Coffee me está poniendo una música electrónica que está? Para que toda esa gente se vaya a rumbiar rico hoy, hoy, mañana, pasado y todos los días de la semana. Además, hoy tenemos un programa divino. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a toda la gente que nos está escribiendo por Twitter, que eso está echando candelas, señores. Este Twitter, esto, yo lo retuiteo, retuiteo. Mi amiga me está enseñando a usarlo porque estoy medio bruto y caldo. Yo también. Yo también lo estoy aprendiendo a usarlo. Y ese retuite responde, no sé qué, quiero mandarle un saludo a Mérida, Aragua, a Margarita, a cogeres que nos están escribiendo, sintonizando totalmente. Mira, de los 20 puntos. Y bueno, un fin de sitios, barba. Mira, Pegabot, ¿cómo estás, Pegabot? Buenas noches. Sí, me parece. Eso es muy bien, ¿saben? Y por supuesto, nuestro Arabito espectacular. ¡Arabito! Buenas noches, Arabito, ¿cómo te siento? Bueno, señores, me encuentro aquí solo por Cantante o Feliz y agradecido con todas aquellas personas que nos escriben a través de las redes sociales. Y señores, no te puedes perder el programa de hoy porque es un programa de lujo, señoras. ¿Sí o no, muchachos? Así es. Bueno, del ojo no, de lujo. Y vamos con nuestra frase de la noche que la cito de Aristóteles. Y es que el sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Con razón. Es muy importante pensar todo aquello que decimos para no decir incoherencias por ahí. Sí, eso es verdad. Y no quedar mal. Sí, porque a veces, como dicen también por ahí, que a veces no debemos nosotros expresar nuestros sentimientos cuando estamos de mal humor, por ejemplo. Sí, que no, a veces no pensamos. No, porque a veces nos vamos a arrepentir de cosas que no se deben decir. Por ejemplo, como lo absurdo que acabas de decir. Y entonces, más bien, no pararle a esas cosas. ¿Qué no te importa? Y también hay que tener en cuenta que cuando, eh, ¿cómo que? Se me olvidó porque yo no pienso, no soy sana. Muy sana. Así que Venezuela, hoy vamos a tener un programa súper divertido, súper espectacular y mucha electrónica. Muchísima. Hoy va a ser un programa mucho. Vamos a ver. Una bulla positiva, Venezuela. Está bien. Está bien. Está bien electrónica, pero también vamos a tener segmentos para los merengueros, un merenguito. Para los salseros. Para los salseros, una salsita. Y para el final. No, no, no. No se lo voy a decir. No se lo voy a decir para qué. Un ballenatico. ¡Era sorpresa! Un ballenatico del bueno porque nos vamos a estar visitando hoy aquí directamente de Colombia. ¿Adivinen quién? ¿Quién? ¿Quién? John Alex. ¡Ay, ay, ay! Que viene también a cantar parte de sus éxitos. ¡Sí, señor! Bueno, eso era parte de mi sorpresa para toda Venezuela, que el final, pero como Ludwin siempre me se perdonan a mí todo, hasta los novios me los corren. ¡Vale! ¡Vale! Es otra cosa. Eso es otro tema. Ya, vamos a empezar a dar un adelanto a Venezuela de lo que va a tener esta noche. ¡Claro! Así es, bueno. Bueno, los memes, José. Los memes son una de las cosas que nos encantan a todos los venezolanos. Y nosotros que estamos imponiendo esto en Venezuela y estos memes que traemos hoy, atención en casita, así que muy pendiente de estos memes. Así es. También tendremos, chicos, los mejores en la frándula del día, los mejores chismes. Eso viene en candela, así que no se lo pueden perder. ¿Cómo va a estar eso, amiga de Rechupete? Así es, también en nuestro segmento de Nuevas Estrellas tenemos unos invitados, unos muchachos ex-integrantes de Los Hijos de la Calle, Clan B, que vienen ahora a mostrarnos lo nuevo que tienen y nosotros aquí en nuestro segmento de Nuevas Estrellas le damos un abracito de éxito. Con nosotros aquí en nuestro estudio va a estar Herrera Pami. Herrera Pami, Litacoa y Yoba, grandes amigos de la casa. Yoba también ha participado con nosotros aquí en el programa de Está Pegado durante la primera temporada. Yo le voy a preguntar unas cositas a Chismos también que me enteré. Fíjense que vamos a tener una gente del espectáculo también espectacular, espectáculo, espectacular para toda esa gente que está en casita para que se enteren de dónde y qué es lo que están haciendo ahorita los artistas. Ay, Dios mío. Sí, señor, vamos duro, vamos duro. Por ahí vienen unos eventos para ahorita noviembre que van a estar buenísimos. Señores, también estaremos conversando de las mejores películas, las más taquilleras, lo que ha sido este transcurso de la semana. Y las que vienen también estaremos hablando de los tres mejores videos musicales. Así es, y también en nuestro nuevo segmento que está súper pegado como nosotros, Tendencia a Pegada, estaremos hablando hoy de qué estilo de uñas se está llevando este año. Bueno, y para ustedes las chicas y para todas esas señoras que están en casita, les encanta lo que es la salud pegada, que tenemos nosotros esa sección bien bonita, bien interesante. Vamos a estar hablando de la manzana, de la fruta de la manzana. De la manzana verde y la manzana de la manzana. Sí, señor, y también vamos a estar hablando sobre la menta, los beneficios de la menta, porque ahí tiene sus beneficios la menta, pero también dice que el que consume mucha menta también como que tiene un beneficio que no es muy bueno. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hoy ya estamos listos para... Hoy tenemos de todo, pero ya no le vamos a decir más a Venezuela para que se quede ahí pegado a la pantalla, señores. Y es que ya venimos con muchísimo más de este programa que se llama... ¡Está pegado, recargado, archa, ya venimos! ¡Está pegado! ¡Ya regresa!